BCC Central Adam, niño y camión 1 en CAT 1. U1, adelante. U1, necesitamos a los SWAT para una orden de arresto de alto riesgo y un posible rescate de rehenes en Glenda y Ley 25 Bronze. Detective 39 Adam solicita que respondan rápidamente pero sin luces ni sirenas. Se busca al sospechoso por homicidios varios y secuestro. El sospechoso es un posible delincuente múltiple que las tenga un rehen o víctima en el interior. Se cree que el sospechoso es mentalmente inestable. Esperad un comportamiento imprevisible y peligroso. U1, comprendido. Esta semana tengo un tiempecito para hacer este video. Quiero empezar agradeciendo a Fogboy por su comentario en mi video. Al parecer le gustó y ha sido mi primer suscriptor en comentar. Lo cual me puso muy feliz. Como la serie de SWAT fue la más gustada voy a seguirla haciendo hasta terminar el juego. Así que Fogboy y todos los que les guste este juego. Siéntense porque el director va a rodar. Fogboy y todos los que les guste este juego. Fogboy y todos los que les guste este juego. ¡Nomorado! ¡Abrid y despejad! ¡Pero estamos en ello! ¡Apártese! ¡Tenemos que movernos! ¡Vamos, vamos! No hay amenazas El despegados, rastreadores y humos Ahora hay que poder Estamos en la casa y seguimos Concedido, en la competencia ¿Cómo te atreves en? ¡Al suelo, manos arriba! ¡Manos arriba, al suelo! ¡Levanta las manos y tírate al suelo! ¿Me entendiste todo mal? ¡Al suelo! ¡No le haría daño ni a una fuesca! ¡Manos arriba, al suelo! ¡No tienes derecho a venir aquí! ¡Al suelo, manos arriba! ¿Te gusta terrorizar ancianas? ¡Romeos! ¡Policía, levanta las manos! ¡No le haría que esto esté ocurriendo! ¡Manos arriba, al suelo! ¡No tienes derecho a venir aquí! ¡Al suelo, ahora! ¡Manos arriba! ¿Te gusta terrorizar ancianas? ¡Al suelo! ¡Hola! ¡No le haría que esto esté ocurriendo! ¡Al suelo! ¡Al suelo, de mi casa! ¡Manos arriba! ¡No tienes derecho a venir aquí! ¡Al suelo, hermano, al suelo! ¡No le haría daño ni a una fuesca! ¡Al suelo, de mi casa! ¡Al suelo, de mi casa! ¡No le haría que esto esté ocurriendo! ¡Una supuesta víctima del denominado Linchador del Derecho! No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.